¿Qué es la diferencia entre un método asíncrono y un método síncrono? ¿Cuándo utilizar este famoso async, task y await? Pues en este video de Aprende.net, tu canal que te enseña a programar, te voy a explicar cuál es la diferencia de estos dos tipos de métodos y cómo utilizarlos con C-Sharp. Bien, para poder ver la comparación, tengo una aplicación MBC, pero funciona para cualquier tipo de aplicación, .NET o .NET Core, no hay ninguna diferencia. ¿Qué hace esta aplicación? Simplemente tiene una base de datos con una tabla llena de países. Lo único que yo hice fue utilizar Entity Framework. Tengo por acá dos métodos para consultar. Me va a devolver un ID enumerable de países y me va a devolver esto como una lista de países. Este es el método síncrono. Y he creado otro asyncrono, pero ese lo veremos más adelante. Si yo vengo acá al controlador, tengo un Action Result de país síncrono. Voy a crearme una vista. Digo a Vista, MBC, va a ser una vista de listado. La clase modelo va a ser países. De paso, el Data Context. Digo Añadir. Bien, ya creamos nuestra vista, pero me interesa medir cuánto tiempo se demora hacer esa consulta. Acá simplemente yo voy a crear un ID enumerable de países. Lo voy a llamar lista. Y va a ser igual. Voy a crear un objeto global por acá. De países admin. Lo voy a llamar datos. Lo inicializo. Por acá mi lista va a ser igual a datos. Punto. Consultar. Le envío ese listado como modelo a mi vista. Allí enviaré los datos. Pero yo quiero medir cuánto tiempo se demora en llegar esa información. Así que voy a crear un cronómetro por acá. Para eso voy a utilizar la clase Stopwatch. Voy a incluir por acá el Using. Lo voy a llamar cronómetro. Lo inicializo. Voy a iniciar mi cronómetro. Cronómetro. Start. Una vez haga la consulta, voy a detener mi cronómetro. Y voy a enviar un ViewBack. Lo voy a llamar tiempo. Con el tiempo que tomó el cronómetro. En este caso le digo cronómetro. Elaps. Y él me va a devolver el valor de tiempo que tomó a hacer esta operación. Ya en mi vista. Por acá. Yo voy a pintar ese ViewBack. Tiempo. Y lo voy a colocar. Y rápidamente dentro de un font. Color Red. Vamos a ejecutar esto. Mira el tiempo que tardó. Esto está en horas, minutos, segundos y milésimas de segundo. Ahora vamos a probar el asíncrono. Pero hay una cosa muy importante. Y es que sin importar si utilizas métodos asíncronos o métodos síncronos. La única forma de que puedas programar es suscribiéndote a Aprende.net. Activando la campanita y dejándome un comentario si ya conocías los métodos asíncronos. Para eso vamos a crear otra vista. Podemos tomar esta como base. Control D para duplicar. Va a ser algo diferente. Se va a llamar país asíncrono. En este caso nos va a devolver un task. Control punto vamos a añadir el usingSystemTrading.Task. Ese task viene desde una librería que salió hace mucho tiempo en Stitcher. Llamaba el Task Parallel Library. Nos permitía utilizar hilos. Así que le digo que devuelva por acá un task. Esto va a ser exactamente igual. Pero acá es donde entra el async. Ya que es un método asíncrono. Vamos a países admin. Y en este caso vamos a usar el asyncrono. Método asíncrono me devuelve un task. Y enumerable de países. La colección de países lo llamamos consultar async. De igual forma utilizamos Entity Framework. Y en el retorno yo le voy a decir que espere de mi contexto de datos. Punto países. AsnoTracking para que no guarde copia en memoria. Y Entity Framework ofrece un método que es el toolies async. Acá en el normal terminemos toolies que lo convierte en una lista. Y por acá toolies async que lo convierte en una lista asíncrona. Es decir que a medida que va consultando los datos los va enviando. A diferencia de este que hasta que todos no estén cargados en memoria no los envía. Claramente esto es más demorado. Aparte de que en el asyncrono utilizamos todos los núcleos del procesador de nuestro servidor o nuestro computador. Mientras que acá solamente utilizamos uno. Si tienes ocho núcleos son ocho cerebros trabajando para consultar. Mientras que acá es uno solo. Volvemos al país controller. Y en este caso lo que va a cambiar es que lista va a llamar consultar async. Y le vamos a colocar por acá un await. De esta forma es un método que va a estar asíncrono. Va a esperar otro método asíncrono. Que es el que tenemos por acá en países. También tiene su await. A medida que va trayendo la información de la base de datos. La va asignando a múltiples hilos. Dependiendo de los núcleos que tenga el procesador. De igual forma los va a enviar a la vista. Vamos a crear por acá una vista. De igual forma de listado. El modelo va a ser el mismo. Añadir. A este también vamos a enviarle por acá. El viewback. Mensaje para poder comparar los tiempos. Pero a este le vamos a decir que el color va a ser un blue. Para que sea diferente. Y vamos a ejecutarlo. Y compararlo con el otro. Para revisar cuánto tiempo se demora. Y acá tenemos la comparación. Ejecute una. Y lo abrí en una pestaña. Nuestro método síncrono. Y en otra. Nuestro método asíncrono. Mira la comparación. El método síncrono se demora dos segundos. Y toda esta cantidad de milésimas. Mientras que el asíncrono se demora cero segundos. Punto cero seis. Y todas estas milésimas. Mira que la diferencia es prácticamente de más de dos segundos. Simplemente utilizando un método asíncrono. Ya estamos optimizando el rendimiento en dos segundos. Con una consulta simple. Imagínate que sean millones de registros. Podríamos ahorrar muchos segundos. Inclusive minutos. Por eso es que es tan importante utilizar métodos asíncronos. Cuando vas a consultar información principalmente. Se nota demasiado la diferencia de rendimiento entre usarlos y no usarlos. Pero no quiere decir que siempre los debas utilizar. Asegúrate de usar los métodos asíncronos para cargas de trabajo muy fuertes. Ya que si lo utilizas en todo. Lo que vas a generar es un cuello de botella. Que por debajo él está utilizando hilos. Y si utilizas muchos hilos. Va a llegar a un punto en el que todos se apunten. Y no van a poderse ejecutar. Y ahí vamos a tener un problema de rendimiento. Así que mucho cuidado con cuándo utilizarlo. Si quieres que haga otros videos explicando más a profundidad sobre los métodos asíncronos. Déjalo en los comentarios. Saber utilizar métodos asíncronos. Te va a dar una gran ventaja como programador de C-Shark. Pero a pesar de eso. No te va a servir de nada. A menos de que veas estos videos. Te suscribas a Aprende.net. Y me dejes un comentario de que te pareció este video. Te veo en la próxima para continuar programando.